¿Qué es el pagare? También pueden dejarlo sin fecha de vencimiento, pero este pagare debe contener ciertos requisitos. Principalmente, como te comentaba, es la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero a determinada persona. En este caso, esa determinada persona es el beneficiario o el tenedor del documento. Debe contener también la fecha de suscripción y la fecha de vencimiento. Y también, por consecuencia, la cantidad o la suma a pagar de ese documento de crédito. Hemos tenido aquí asuntos en los cuales las partes, al momento de contestar la demanda, refieren que ese documento fue firmado en blanco. Pero en esa contestación ellos tienen que justificar y probar, mediante algún elemento de convicción, que precisamente ese documento fue suscrito en blanco. Pues la recomendación es esa, exclusivamente que tengan la precaución de que al momento en que se elabore un pagare, verifiquen que los datos que acabo de mencionar estén completamente llenos. ¡Suscríbete al canal!